La verdad que estamos avizorando una temporada muy positiva, vemos que el nivel de reservas e interés que hay por parte de los turistas para concorrientes es realmente muy positivo. Tenemos al día de la fecha confirmado varios de los eventos más convocantes que tiene nuestra provincia, tanto en lo cultural como en lo turístico, como son las fiestas del chamamé y los carnavales. Se está trabajando muy fuertemente y con muy buenos resultados en todas las localidades de playa. Estamos trabajando muy bien en todo lo que tiene que ver con pesca deportiva, con devolución. Vemos también que nuestra propuesta de naturaleza y ecoturismo, donde se destaca por supuesto lo que es Iberá, viene trabajando realmente muy bien también con una desestacionalización muy importante para conseguir para el sector. Así que estamos con muy buenas expectativas. Vemos que el sector está trabajando comprometidamente, muy bien, siempre co-a-co-o con todas las cámaras y las asociaciones locales, con cada uno de los prestadores, con todos los municipios también. Así que construyendo lo que es esta continuidad del desarrollo turístico como una política de Estado, como siempre lo plantea el gobernador, y consolidando justamente lo que son estas oportunidades para cada más correntino a través del turismo. Bueno, la verdad que es un orgullo que el gobernador haya ratificado mi continuidad y de todo mi equipo en lo que es este desarrollo del turismo en la provincia. Él siempre destaca que el turismo representa el sector del futuro de la provincia y de la generación de oportunidades, con lo cual es un gran desafío el poder estar asumiendo, el llevar adelante esa perspectiva, el que en estos siguientes cuatro años el turismo se siga consolidando como el sector del desarrollo y de la inclusión en la provincia. El gran desafío que enfrento y que representa para mí el principal objetivo es que justamente eso se pueda transformar en una realidad tangible para todos los correntinos, que el posicionamiento de corrientes a nivel turístico siga creciendo y demostrando ser un destino de excelencia y con mucho futuro y desarrollo privado también. Creo que las aristas son muchas, pero al final de cuentas el objetivo es cómo un sector puede terminar desarrollando cada vez más oportunidades y más futuro para muchos correntinos y por ahí pasa el gran desafío y es un orgullo poder ser parte del gabinete y seguir trabajando en esa línea. Bueno, las metas principales son el poder seguir consolidando un funcionamiento dinámico y creciente en el sector. Pensemos que el sector tuvo una etapa dura a lo largo de los momentos más críticos de la pandemia y es indispensable que el sector pueda ir recuperando terreno, que se vayan poniendo a estar en operación todos los prestadores, que se siga fortaleciendo la capacitación, el trabajo en protocolos y directrices de calidad, que es un tema importantísimo y que al mismo tiempo también sigamos adelante con todo el esquema de promoción nacional e internacional. Esperemos que pronto, una vez que se pueda ir superando esta nueva etapa de pandemia que estamos enfrentando, se pueda ir recuperando cada vez más lo que es el terreno internacional, que es un espacio y un segmento muy importante para los distintos prestadores de la provincia. Vemos que el trabajo se viene haciendo de manera consolidada, el nivel de infraestructura turística y de inversión pública provincial en todo lo que tiene que ver con el turismo es creciente y se sostiene a lo largo del tiempo. Eso nos permite tener un nivel de competitividad creciente en el sector. Esa es la continuidad con la cual vamos a seguir trabajando. Por supuesto, los desafíos que tenemos son enormes y nos queda mucho por seguir haciendo, pero claramente el norte pasa por ahí. El tener definido el turismo como un sector estratégico, tal como siempre lo dice el gobernador, y llevarlo a la práctica en el trabajo en todo el sector privado.